... Se trata de una propuesta que le permite a la Argentina regularizar definitivamente su situación en términos de deuda. En segundo lugar porque es una propuesta que ratifica el camino que eligió la Argentina en el año 2005, porque si el mercado viene y le dice a usted como país que le hace una oferta mejor que la que usted hizo en el año 2005, lo que está haciendo es reconociendo el éxito de la operación que se llevó adelante en el 2005. Con respecto a usted, ¿qué es la situación internacional? ¿Sería poco convivente? Es que esto va a posibilitar la reinserción de Argentina en los mercados financieros internacionales. Creo que despeja todo tipo de duda de lo que es la voluntad de pago a Argentina, la medida que Argentina pudo pagar, está pagando y nos va a permitir de vuelta conseguir financiamiento internacional en el futuro a tasas mucho más baratas y mucho más competitivas. Gracias. 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 Gracias.